La balada calada Las cosas que están pasando en realidad Te explico, ya pasaba esto cuando el pan era chico Sabiendo que reinaban un puto montón de ricos De perito, sigo creciendo y no acredito A más de uno le pondría doce horas A montar burritos, gritos y abucheos Eso no son más que mitos Árbitros comprados no son más que los políticos Explícitos, atípicos, no somos tan pacíficos En Camona luchamos por nuestros puestos principios Y usted que le gustaba demasiado el vicio Igual ya se hizo tarde, ya no se vuelve al principio Ahora que todo es sucio, lo que tocas nada es limpio Es mi suplicio, porque si te acabeme ese servicio Y paralizo, sigo dejando huella, vaya donde piso Quitando piedras, dejando caminos lisos Quiso tu corazón dejarme sin paraíso Pero aún así yo le ofrecí y ella nunca quiso nada ¿Cómo va? Va a reclamarla pa' montar Venga quien se lo traga Venga a ver, cambia de canal, pero nunca hubo nada Más que mierda embarrada, de mente aporillada Mida haga palada afilar Pa' rajarte la cara, plama de basura Bastante mal educada Y enseñar sociedad lo que la tele te regala Y mi sitio está con toda majestad Caridad de su familia, me la paso por la raja de mi culo Porque suelto mierda pensando que no eres el tuyo Yo tengo orgullo, de ti te excluyo Lo mío no es lo tuyo, como era el lazo tuyo Que mis gritos en tu cabeza te parezcan tu orgullo Somos muchos más de los que tú pagaste Para que nos dieran palos y nos denunciasen ¿Para qué? Solo estaba fumando en el parque Porque la justicia nunca estará de mi parte Derrama de ataque, aquí no existe empate Las reglas son sencillas, mejor que no las destapes Maniquí de escapar a este sujeto es para no escaparse Ha pasado de fase, preparo pa' derrumbarse Con que arresen mis temas, amor pa' mis colegas Familia siempre cuida, si no sin ella te quedas Comparte lo que tengas, quita tus ojos las tendas Afronta lo que retas, no destruyamos más netas Pierda que vendrán, si está el malano te lamentas Tanta metralleta compararon con la catapulqueta Las mismas monedas que se convirtieron en penas Cuando desaparecen y sentencian condenas Guerren en mi cuerpo, el lobo, seguí con mi mente Con el paso de los años, noto algo diferente Si me enclenque, pero mucho más inteligente Depende de quién está a mi lado, es lo más frío caliente El tiempo pasado y cada vez más importante Los jóvenes que lucharon a perder a lecciones Es brillientes y misiles, adoptiven con sus cables Me preocupan, futuro más en lo punto no me hable Tres que se merecen porque son el re del mambo Kiki y Kare se lucharon por ese cambio Hacen lo que hacen en su cuarto, cantando junto a su bando Ese es el tesoro que estaré coleccionando bajo el mando Ya lo avisa cantando en mi tango Rango de familia, poco en poco, tanto en tanto Lado de montaña, la llanarilla del lago Nunca sea lo gratis, pero tampoco pago